buenos días vamos a iniciar colocando la barra en una de las aletas de manera tal de que las puntas de la estrella queden hacia afuera en el momento en que colocamos el rollo colocamos de un lado hacemos presión para que entre en el centro del rollo y colocamos la segunda estrella podemos girar para que entre más fácil colocamos en la parte trasera hacemos presión para que calce y pasamos la etiqueta hacia arriba levantamos el freno que tiene imanes si tenemos el injet pasamos por la parte de abajo de la cuna del injet si no va directamente hacia adelante colocamos el freno y vamos hacia adelante abrimos los anillos para que el liner toque el rodillo y tomamos las medidas que tenemos desde el liner hasta el lateral en la parte de atrás y en la parte de adelante necesitamos que tenga la misma medida para que la etiqueta salga derecha ajustamos con los anillos que nos ayudan a mantener el liner derecho luego vamos a hacer la parte de la lengua pasamos por abajo del rodillo de atrás de la lengua de aplicación vamos verificando que tengamos la misma medida pasamos por abajo de la parte del sensor y ahora esto es muy importante tenemos que pasar por entre medio del rodillo y la lengua si esto no lo pasamos por acá después vamos a tener el tema que el envase se nos va a ir hacia atrás cuando estemos etiquetando volvemos a pasamos por el rodillo de atrás abrimos de vuelta los anillos si es necesario pasamos hacia adelante entre medio del rodillo con los orrin y el rodillo moleteado tomamos las medidas como para ir manteniendo siempre la misma distancia y ahora hacemos girar el rodillo moleteado para que el liner vaya hacia atrás una vez que fue hacia atrás lo agarramos y lo llevamos hacia adelante y ahí nos queda enhebrada